¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esa bala qué velocidad viaja para no ser efectiva? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Enter! ¡Quiero jugar maldita contraseña! ¡Ya la tengo! ¡Oh! ¡Literalmente nos están viendo! ¡Logré entrar pero olvídate de de la noticia! ¡El joven está roto! ¡¿Que?! ¡Me cambiaron todo el mensaje! Es una Yo no he escrito eso Joder Es que no soy yo Amigo mío No era verdad que no soy yo Pero como quieras Tú y yo hemos acabado Sin mensajes Vaya por Dios No sé si jugando muchachos Estaba tentando contra mi vida Contra mi Salud mental Pero vamos a seguir haciéndolo Porque es lo interesante del juego Bien Se pifió El tutorial Ok Entonces Espera la señal Camina Vale Sigue andando Ok ¿Aló? Bien Quédate quieto 5, 4 Quédate quieto 5, 4, 3, 2, 1 Buen perro ¿Qué? Super Hot Super Hot Super Hot Ok Esto se está tornando un poco extraño Tú no tienes el control Nos están Haciendo caer en cuenta Como que el juego Nos está controlando A nosotros Qué locura Qué locura Ok Estuvo muy Violento ¿No? Sobre todo La parte de dispararle Mientras caía Es que yo no tengo control Muchachos Yo solo hago lo que me dicen Esto parece Joder Que perro Quiero la metralleta Muchachos Quiero la metralleta Un burro Para que se lo meta A mí no me gané Esas cosas Jachita 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 Perfectísimo Muchachos Y jachita Uy Qué perro Creo que no tengo Más balas Super Hot Hot Super Hot Super Hot Hot Listo Bien Se sentirán ¿Estás bien? Yo te diré Claro A mí no me encontrará Nadie ¿Hola? Eh ¿Hola? ¿Puedes ayudarme? Yo voy a seguir pegando Pero me pareció Muy extremo Que cochino No lo esperabas Para nada No lo esperabas Pерх Para nada No lo esperabas No lo esperabas Podrán Y por aquí Y por acá Y por aquí Y por acá Y por aquí Y por acá Ay, joder Oh, toda la cara Trajate Superhot Es que la idea era la La vaina era la La cancioncita de De Joder, se me olvidó ¿Cómo se llama? Indiana Jones ¿Cuándo aprenderás? Pues Pues mi papi me ha intentado De enseñar toda la vida Y yo la verdad es que Poco hago caso Tampoco Caso hago No sé, ya se me dispare Muevete perro Me dice Ah, pues me quedo quieto Hijo puta Hágalo, hágalo Si yo no me Tú no me hagas, hijo Si son las cosas Es una sátira de la vida, muchachos Ahí nos tienen Estoy viendo al Transmilenio Trabajando Por Diez Centavitos Buen perra Dice A ver Este no es tu sitio Eh, ok Hola amigo Espera, te pego una paliza Perfecto Perfecto Uy, me viaja las balas Es que no puedo ser tan pendejo Se la comen Pará Cuidado con tus ¿Qué? Me pasó esa bala Pero Rosándome Super Super hot Papá Es que soy más hot Que hot Super hot A ver Seguimos Charla de ascensor Vale Adiós Adiós ascensor ¿Qué cochinada de gente? A puños papá Por Por mala Por malo No hay trama No Explican Nada Solo Matar Tíos Rojos Me estaban Espiando No sabes Lo que Estás Haciendo Papi A mí A mí no me asustan Sombras Ni con luces Me acobardo ¿Qué? Estamos Vigilando A ver Ahí estoy yo Estamos Vigilando Tu persona Esto solo es Tu cuerpo Tu mente Está aquí Con nosotros Me capturaron la mente Me capturaron la mente Malditos Intenta Desconectar Y si no te dejamos Pero tengo que irme Ya el video Está Suficientemente largo Podríamos Tenerte aquí Para siempre Apago el computador Y ya está Amigo Tampoco es Que sea Tanto el visaje Aquí es un puto Ciego Tengamos una Pequeña charla A ver Mensaje Entrante Vamos a ver Que dice la charla Esto No es un juego Sal Azúcar Mientras puedas Vale Lo pillo Hola No sabía Lo siento Claro que no Te dejas llevar Por el orgullo Promete Que no volverás A ejecutar Superhot.exe Lo prometo A veces te lo meto Vi las palabras Exactas Prometo No volveré a jugar Bien Chat finalizado Bueno Muchas Una promesa Es una promesa Muchas Nos vemos Cuando nos veamos No se diga más Espero que les haya gustado Si les ha gustado Me gusta Aumentar los cuartos Los que les agradece un montón Y nos vemos En el siguiente episodio De Superhot Espero que el mal no se entere Bien Chao Chau Chau Chau